¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar otro dibujo más sobre Pokémon y en este caso dibujaremos Pokémon Mewtwo. Empezaremos dibujándole la cabeza y haríamos así, bajaremos y haremos esta forma. Haremos esta chiquitita por aquí. Ahora dibujaríamos desde por aquí esta otra forma. De momento lo dejaremos así, dibujaríamos uno de los ojos, haríamos esta línea hacia abajo, desde aquí esta otra, por aquí esta otra que estaría separada de las otras dos y dibujaremos el ojo, tal que así. Añadiríamos esta otra línea, dibujaríamos ahora por aquí, de esta forma, y el otro ojo. Añadiremos este trocito por aquí, alguna pequeña línea, y por aquí así. Ahora dibujaríamos desde donde lo habíamos dejado, esta parte, una curva, así hacia este lado, por aquí dibujaríamos este otro, hasta aquí, y la cabeza estaría hecha. Haremos ahora, desde aquí, haríamos este hombro, por aquí, por aquí. Haremos esta otra forma, bajamos, dibujaríamos este trocito, subiríamos y haríamos esta parte para el brazo. En esta zona añadiríamos así, por aquí estas dos curvitas, y por aquí haremos, una hacia este lado, y otra hacia este otro. A continuación dibujaremos uno de los brazos, y bajaremos, un poquito curvado, bajaríamos más, sería bastante largo, un poquito, y dibujaríamos la mano, y dibujaremos la mano. La haremos así, dibujaremos uno de los dedos, por aquí, tal que así, haremos este otro, por aquí, este. Le terminaremos y uniremos con esa parte, y este otro por aquí, tal que así. Ahora, subiríamos, terminar el brazo, haremos así, por aquí, haríamos esa línea, dibujaremos las patas inferiores, pues haríamos así, por aquí, desde aquí bajaríamos, añadiremos también este trocito, bajamos más, y haremos en el pie, de esta forma, por aquí, esta otra, unimos con esa pequeña curva, y desde aquí subiremos, añadiremos otra más, por aquí, y esta pierna estaría hecha. Ahora, desde más o menos, aquí, haríamos, así, por aquí, y hacia aquí, desde aquí, haremos así, y por aquí dibujaremos la otra pierna, haremos así, y en este caso, sería así, hasta más o menos, hasta más o menos por aquí, hasta más o menos por aquí, haríamos esta otra, un poquito recto, por aquí, subiríamos a esta altura, añadiremos este otro circulito, y esa curva, tal que así. Dibujaremos, así, dibujaremos el otro circulito, que estaría por aquí, y haremos así, este escaloncito, por aquí, este dedo, por aquí, otro dedo más, en esta zona, este otro, por acá, haríamos así, la mano, subiremos, subiremos, hasta más o menos, subiremos, hasta más o menos, subiremos hasta aquí, dibujaremos este huequecito, y nos faltaría para dibujarle la cola. Ahora, haremos, desde por aquí, curva, tal que así, aparecería de nuevo, en esta zona, haremos así, bajamos, hacemos ese trocito, volvemos por aquí, y, justo por detrás del brazo, hasta aquí, y de esta forma, tan fácil y tan sencilla, tendríamos hecho al personaje de Mewtwo. Espero que os haya gustado, os ha sido fácil de realizarle vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos.